y vamos con información justamente del volcán a Popocatépetl porque la coordinación nacional de protección civil confirmó que el semáforo volcánico se mantiene en amarillo fase 3 en su último reporte detalló que sigue la señal de tremor pero con ligera disminución de amplitud y no hay riesgo de explosiones además ya no hay caída de cenizas en el estado de méxico tlaxcala y aquí en la ciudad de méxico preciso también que no hay presencia de lava en el domo de acuerdo al reporte del comité científico asesor del volcán y ante este panorama la secretaría de educación pública anunció el regreso a clases presenciales para el lunes 29 de mayo en todos los niveles educativos de 40 municipios de puebla regresarán a las aulas más de un millón y 57 mil alumnos y 57 mil 300 docentes esto si no aumenta por supuesto la actividad del volcán popocatépetl así lo expresó el gobernador de puebla sergio salomón nos estamos preparando para un regreso a clases el lunes sin embargo tenemos que recordar que estamos todos en alerta y eso nos lleva a que si hubiera algún cambio de aire si hubiera caída otra caída compleja de ceniza tendríamos que regresar ante nuevamente a la moralidad no es pues Gracias por ver el video